¡Hey mi gente bella, buenas noches! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Es Otro Show. Ustedes saben que esta vaina es el mismo programa que dan en todos los canales, solo que este lo hacemos aquí en Mi Gente 3.0 conmigo, unos artistas bien chéveres, unos invitados espectaculares que hablan de su vida, hablan de su arte, de su música, hablan de lo que les dé la gana, que han llorado, han reído, han cogido rabia. Bueno, rabia no tanto, rabia yo solo, porque yo no los hago coger rabia nunca. Entonces recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba Mi Gente 3.0. Estamos presentes en 14 países en la jugada. Ese es nuestro canal de comunicación para que este programa sea un éxito. Hoy tenemos a un man aquí súper calidoso, un man con una voz que tiene una presencia en el género popular increíble. Porque tuve la oportunidad de escucharlo cantar hace poquito así en vivo y tal, y el man, al man lo quieren, vale, al man lo quieren un montón. Con ustedes Alexis Escobar. Jesús, parcero. ¿Cómo estás, amigo Alexis? ¿Todo bien? Bien, bien, mi rey, gracias a Dios, hermano. Después de la presentada, hermano, queda uno aquí ya levitando. Ahorita, también, gente de 3.0. Qué bueno verte, parcero. ¿Cómo haces? Bien, y este man, qué pinta tan impecable, vale. Ay, producción, a mí por qué no me dicen así... Ay, despachenme rápido que te quieran entregar este vestido, señores. Ahorita, ahorita, ahorita... Lo alquilamos en 24 horas. Ahorita pasa el dato, a ver si me lo prestan a mí también. La otra semana yo con el mismo traje. Ay, quedábamos listos. Le he quitado botoncitos, papi, y yo queda como otro. Ay, yo te iba a preguntar que de dónde eres, pero yo me imagino que ya todo el mundo debe sospechar que este man debe ser como de Antioquia o de Risaralda o de... ¿de dónde eres, mejor dicho? Yo soy de la ciudad de la Eterna Primavera, de Medellín. Ah, este man es súper, súper padre. Yo tengo mezclita, tengo mezclita. Ahorita, en Medellín, pero toda Antioquia, ¿no? Pero nací en Medellín, pero viví, papi, casi toda la vida. Toda mi infancia la viví en un pueblito que está al nordeste de Antioquia, un pueblito que se llama Cisneros. Clásico. Clásico, clásico. El pueblito de Antioquia, hermano, panelero, montañero como todos nosotros. Y, pues, hermano, yo creo que ahí es donde me pegó el acento. Sí, es que este man tiene el paisa bien arrastrado. Yo viví 10 años en Medellín, conozco Medellín de adelante para atrás, de atrás para adelante, allá estudié, hice mi carrera y todo eso. Oye, mi queridísimo Alexis, me encantaría... O sea, no, y hasta el apellido, Escobar. Imagínese, hermano. Es súper paisa. Y el mío también es súper paisa, Londoño. Ah, no se me hacía un cruce raro ahí. Oye, yo... Lo raro es que un costeño, o gente de otra parte se va para Medellín y siguen hablando costeño. Un paisa va para Cartagena, ocho días, y yo hablando y digo, ¿qué costeño? Eche, eche. Eche, parce. Ahí estamos. Ey, Alexis, bueno, cuéntame cómo empieza tu... O sea, ¿a ti quién te dice que tú cantas o cómo descubres toda esta afinidad con la música? Mira, Jesús, que yo empecé a cantar o empecé a enamorarme de la música en Cisneros, en el pueblo mío, donde en los actos cívicos, como siempre, como entramos cada y todo, en los actos cívicos, hermano, cantando, un día me hizo una profesora que saliera a cantar. Pero, ¿por qué te lo dijo? Porque sí. Me dice, ¿usted qué vive haciendo bulla? Por ahí salga a cantar. Usted quiere dejar clases, salga, pueda cantar, a ver si es verdad. Yo, listo, profe, va. Y me dice, pero tiene que cantar Pueblito Viejo. Tremendo, tremendo tema. Una canción nuestra, puro colombiano. Me encanta. Y cómo le parece que no me la aprendí, arrancó yo a cantar a una de José Miguel Clás. Y yo, en cuarte primaria, ¿cuántos años tienen en cuarte primaria? No sé, 10 añitos, 11, no sé. Y arrancó yo, me manchaste la ropa con el pintalabio de tu dulce boca. En cuarte primaria yo cantando un despecho de eso. Y me dice, ¿dónde quedó Pueblito Viejo? Y yo, profe, es lo que me aprendí. Era lo que había. Es lo que me aprendí. Yo trabajaba en las cantinas desde muy pequeño, hermano. Y eso era lo que sonaba. Puro José Miguel Clás. Y arranqué yo con esa canción. Y de eso, creo que he sido amante de la música, la música popular en general. Y de ahí para acá, papi, no he parado. Me monté en ese bus y ya estoy en Bogotá. O sea que desde peladito siempre música popular. Siempre, siempre. A mí se me hace esto súper curioso. Es que antes era algo inusual. Ahora ya es el común denominador. Pero teníamos entendido que la música popular, lo que veíamos era que era la música de los grandes. Darío Gómez, el Charrito Negro, Luis Alberto. O sea, gente ya mayor. Las hermanitas calle, re mayores. Pero se mete esto en la juventud. ¡Pum! Con todo. Y el montón de artistas que hay populares, súper jóvenes y súper buenos y que realmente quieren la música popular. Es su identidad. Eso es lo bonito. Así es. Mira, Jesús, pero es que de todas maneras por más que Darío Gómez, el Charrito Negro y Posada sean los viejos, ellos también empezaron jóvenes. Sí, es verdad. Eso es verdad. Ellos no empezaron viejos. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que es el público el que ha cambiado. Es el público el que está diferente. Ya anteriormente para usted escuchar un pelado o una pelada de la Javeriana por ahí escuchando música popular era difícil, ¿no? Sí. Y yo creo que es gracias, bueno, a muchas cosas. El tema de los medios de comunicación que nos han abierto las puertas mucho más. Anteriormente, era únicamente Radio Recuerdo y Radio Reloj para contar. Hoy en día, mira, hasta mi gente, que es un canal con tantos países, nos abren las puertas al género, nos han dado la oportunidad de poder mostrar la música popular y nosotros hoy en día, pues los artistas, digamos, de la nueva ola, buscamos también ganarnos un público menor de los que, de los niños, de los que entre 10 años van a ser los que no van a escuchar, ¿no? Los estratos bajos, que eran los que decían, no, esos son los de la música popular. Sí, sí, sí. ¿Tú te das cuenta hoy, papi? Ya la gente anda en su gele, papi, ya escuchando música popular y yo creo que es lo que han logrado las redes sociales, lo que han logrado ustedes los medios y pues nosotros en darle como un cambio a, digamos, a la imagen de los videos, a meterle no solamente re quinto y cuatro a una canción, sino que meterle acordeoncito, meterle más trompeticas, o sea, tratar de evolucionar el género. Alexis, ¿tú qué haces parte de, bueno, de, no sé, si llamarlo así como lo llamaste tú, esta nueva ola del popular? ¿Cómo ves tú? Esta pregunta, me encanta hacerla porque siempre me responden cosas diferentes. ¿Tú cómo sientes todo este boom de música popular, que, o sea, artistas populares están saliendo tú, 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 tú? Se abre la never y sale un cantante poplar. Exacto. O sea, ¿tú eso lo ves como algo positivo para ustedes y para, y para la oferta de música popular o de pronto, ah, se están tirando aquí el género porque hay mucha gente que, que no es tan buena o que están acá por el tema de la plata que consiguen quien los patrocine y quieren pegarla como sea, así sean malos. ¿Qué opinión tienes con respecto a todo este mercado de música popular en pleno 2023? Jesus, le hace una pregunta. Usted cuando va a comprar ropa va a una calle con un solo almacén o a una calle llena de almacenes. Exactamente. Me encanta esa analogía. ¿Dónde están todos los almacenes o a un centro comercial o a la calle donde está toda la ropa? Y eso pasa con la música. Mientras más artistas hayan, lo pienso yo, no sé quién eran los demás colegas, mientras más artistas hayan, pues va a haber más oferta, más demanda, va a haber más oferta, va a haber más de dónde escoger. Yo creo que si todos los días un artista de música popular saca un éxito, Dios mío, llegará el momento en que el popular va a tener un éxito internacional y eso se va a volver mucho más grande. Pero si siempre son los mismos dos o los mismos tres, llega un momento donde la gente descansa de esos dos o esos tres y chao. Otra cosa, si no son dos o tres, la gente crece escuchando dos o tres porque la gente quiere escuchar más artistas nuevos. Es verdad, tienes toda la razón. Yo pienso que mientras más artistas de música popular hayan, el género cada día va a crecer más, se va a volver más interesante y va a haber un cabal y mejor vestido que otro entonces ya a ese le gusta al otro, otro va a tener una canción mejor que la otra entonces yo quiero irme por esa línea. Yo creo que mientras más artistas hayan, pues más demanda va a haber. Chévere, viejo Alexis, bacano. Viejo men, entonces retrocediendo un poquito, ¿cuál fue el punto de tu vida? ¿Cuántos años tenía cuando de pronto, no sé, fue un concierto, fue una presentación que tú dijiste, no joda, esto es lo mío, yo voy a vivir de esta vaina? Sí, sí, yo tengo una anécdota muy marcada de eso. Yo creo que yo tengo una anécdota de cada cosa, pero hay una en especial con esta pregunta, yo empecé en el 2005, ¿no? Cuando dije yo quiero cantar y vuelvo a lo que tú dijiste ahorita que no, que es por plata, cuando eso ni que era pagán también por cantar, ¿sí? Ni que era pagán también, ustedes le daban cualquier cosa y de hecho, los suegros no veían bien a las hijas con un cantante. ¿Cómo así que? Así eran, la gente, y mira las novelas viejas incluso, un cantante, no, no, métase con un odontólogo, métase con un abogado, o sea, la gente no veía, bien a un cantante para la hija, para su hija. Sí, eso es verdad. Entonces cuando yo empecé no era ni por plata, era porque yo era huasca toda la vida, papi, a mí me encantaba la música y yo siempre he sido muy amante de lo que hago, pero tengo una anécdota muy bacana porque yo empecé en el 2005, ahora como en el 2007 más o menos, me invitó un gran amigo, se llama Edgar Calleas, un político amigo mío del municipio de Bello y me dijo, Alexis, ve, tengo un cierre de campaña, hermano, porque vos capaz de cantar allá. ¿Qué eres capaz? ¿Cómo? ¿Y capaz? Me fui a cantar allá, hermano, con unas pisticas que me había regalado una muchacha en ese entonces y me fui a cantar y arranqué a cantar. Cuando me bajé la tarima, hermano, la gente se me arcaba y me decían, venga, déjeme una tarjeta, déjeme una tarjeta y yo, tarjeta de ahondel. No, nada, no había ni con quién envenenó un gato, papi, para tener tarjeta. No tenía tarjeta, no tenía nada. Ya, la notaba el teléfono a la gente y como en la casa tampoco había teléfono, si no, yo notaba el teléfono de mi mamita y cuando me llamaran me pasaban allá. Hermano, llegó el día de la gloria, me llamó una señora y me dice, Alexis, ¿para qué cante en mis bodas de no sé qué? Mierda, una celebración. una celebración para que venga a cantar. Y yo, claro, ¿cuánto vale eso? Y yo, no, déjeme que ya le marco. Ya le marco, yo no sabía ni cuánto cobrar. Y a quién le pregunté, pues a mi mamita, hermano, la que estaba siempre ahí, mi mamita y mi mamá. Digo yo, mi mamita, ¿cuánto cobramos? Eso es mucha plata, de pronto me dicen que no. Qué miedo, negociar por primera vez es algo muy miedoso. Y yo, de pronto me dicen que no y pierdo mi primer contrato y digo, no, yo le voy a pedir 50 y le pedí 50 loquitas. Y era tanto el susto que le dije a un amigo, venga, le doy 20 loquitas y me acompaña a cantar allí. Respondiendo a la pregunta, la primera vez, la primera vez donde dije, bueno, aquí fue, donde yo empecé a trabajar, fue ese día, me gané 30 loquitas para ir a cantar allá y arranqué de ahí para allá, papi, yo vi que a la gente le gustaba, gente mía, por todas las casas, un día a la madre alquilé un sonido y fui por todas las casas donde yo vi que había fiesta, dos cancioncitas ahí para que me tiren lo que sea y para que le serviremos a la mamá. Y ahí empecé, hermano, empecé a soñar y a ilusionarme con esto y cuando yo vi que a la gente le gustaba, pues en el 2005 arranqué con el proceso. Qué bonito todo eso, para que la gente sepa que es que esta vaina no es fácil, hay que guerrearla, hay que ir, tocar puertas, te van a decir que no, te van a decir que sí, le vas a gustarle a la gente, no le vas a gustar a la gente, van a pasar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y tu primera grabacióncita, ¿cómo fue? ¿Se ve que te mantiene historias para contar? La primera grabación fue por medio de un tío, un tío que se llama Tato, que le mando un abrazo a mi tío Tato. Tato, firme. Tío Tato, la buena. Bueno, fue la primera vez que como que alguien dijo, venga, pues si quiere cantar, venga, pues yo le ayudo. Tampoco tenía plata, pero al menos él trabajaba y me dijo, venga, yo le ayudo, vamos a ir a grabar yendo a un señor y cada que yo tenga plata voy mandando y cada que haya plata, pues usted va y graba. Y fue la primera grabación. Un saludito pues para los señores allá, don Ricardo y don Albeiro, los primeros que grabaron una canción mía. Y después, como en el 2007-8, le hice un lanzamiento a ese disco y me fui para una discoteca, alquilé una discoteca y me puse a hacer, hice un evento allá. Y por favor, todos los que hayan comprado ese CD, en ese entonces, se los pago el doble, devuélvame lo que sí, tan malo. Ese CD se los compro. Qué chistoso. Ese CD. Pero bueno, fue lo primero. La verdad, estábamos aprendiendo. Yo creo que si uno hubiera tenido como una asesoría, una persona que usted era con uno, pues uno no comete ese tipo de errores, pero esas cosas lo van fortaleciendo a uno para la vida, ¿no? Claro. Y lo van fortaleciendo porque cuando llega uno y le dice que no, imagínate que cuando yo llevé ese CD a la casa, la primera que me dijo que así tan feo fue mi mamita. Pero no, eso suena muy feo y arranqué yo y dije, no, estoy que cambiarlo. Gracias a Dios, gracias a Dios, hermano, tuve esos comentarios porque si me hubieran dejado con eso tan lindo, pues ahí me quedo con eso. Uy, qué tremenda historia, pero feo que en cuanto a la grabación, la captura, la pica, de los músicos. Todo, todo, o sea, ahí no había nada. Estábamos grabando realmente de un estudio que era muy casero, ¿sí? Que digamos que no es que hubieran mal los productores y no es que los equipos no eran buenos. Igual, como te digo, eso fue en el 2005, estamos hablando de hace 18 años, yo tampoco era, digamos, el mejor cantante. Sí, claro. Creo que hemos ido aprendiendo de todo, de todo hemos ido aprendiendo en el proceso y pues yo creo que hay que agradecer también todo ese tipo de críticas porque si no, yo me quedo con eso y digo que estaba muy bueno y yo me enamoro de eso y digo que estaba muy bueno. Pero voy aprendiendo. Y en todo este proceso, o sea, tú eres un músico empírico o has estudiado, tocas algún instrumento, compones, eres solo intérprete. No, yo hasta ahora no he estudiado, por ahí he hecho como tres atentados con Mirabai. Tres atentados, pero la verdad decidí empezar a estudiar música, especialmente la técnica vocal después de que Dios me dio la bendición del éxito entonces ya el tiempo ha sido muy poquito pero obviamente no es una excusa, yo creo que es más de disciplina. Y es más de disciplina. Todavía no me he puesto como a la tarea de estudiar, he sido totalmente empírico. El tema de la guitarra, pues la surrungueo, por ahí como se dice, algunas canciones que me he aprendido de memoria. Creo que es más de disciplina, ¿no? La composición sí me ha acompañado desde que empecé. De hecho, yo tengo hasta ahora 72 canciones grabadas. ¡Uf! ¡Qué montón! Y creo que en la de 72 alrededor de 68, 70, que son composición mía. Tengo canciones con otros artistas, hay otros artistas que tienen también canciones mías. Entonces, bueno, tenemos ahí medios de comunicación grandes que tienen canciones de mi autoridad también. Entonces, yo creo que la composición sí me ha acompañado toda la vida. Eso he estado despechado desde pequeño. ¡Ah! ¡Qué bueno! Oye, qué historia más bonita y más chévere. Vamos a ir a un corte comerciales y ya seguimos hablando de la composición que me interesa. En la jugada no se muevan, ya regresamos. Esto es otro show. ¡Gracias!